Valencia, 21 DIC, F, Valencia y Villarreal, que despiden 2017 con un enfrentamiento de rivalidad regional en Mestalla, han cerrado últimamente el año con resultados favorables, ya que los locales solo cayeron en una de sus siete últimas despedidas en casa y el Villarreal ha ganado en sus tres partidos más recientes. La única derrota del Valencia se produjo al perder en casa por 2-3 ante el Real Madrid en la temporada 2013-2014, un marcador con el que rompió una racha de seis victorias consecutivas. Por lo que respecta al Villarreal, en 2014 ganó al Deportivo como local, 3-0, un año después al rival de este año, el Valencia, también en casa, 1-0, y en el pasado campeonato al Sporting en Gijón, 1-3. F. 1.010.052